Hola, bienvenidos al ITM. Mi nombre es Dayana y hoy voy a contarles los pasos que deben de seguir para inscribirse con nosotros y que puedan desarrollar sus talentos especiales. Kagebunshin no Jutsu. Puedes comprar el PIN en el Banco Popular o en el sitio web del ITM. Si lo compras en el Banco Popular, verifica el PIN en el comprobante que te da el pago. En ese caso, quedará activo en las próximas 24 horas. Antes de iniciar tu proceso de inscripción, ten a la mano los siguientes documentos. Cédula o tarjeta de identidad. Diploma o acta de bachiller. Conocer el carácter del colegio. Público, privado o de cobertura educativa. Factura de servicios pública completa. Certificado electoral si ya es votado. Resultado Prueba Saber 11. Si eres estudiante de grado 11 y no has presentado tus pruebas ICFES o Saber 11, pero las tienes programadas, donde te piden el resultado, escribe AC 1111 y en cada una de las temáticas escribe el número 1. Hey, paremos que va a llover. No. Marca los documentos sin puntos, tildes ni caracteres especiales para que te puedan cargar en la plataforma. Recuerda que para cualquier programa debes elegir una segunda opción. No olvides elegir el campus al que pertenece cada programa. Mira la explicación completa en la guía de inscripción. El sistema generará tu credencial de inscripción, donde aparecerá la fecha, hora y lugar de tu examen de admisión. Guarda bien esta información, estudia para el examen y listo, te esperamos en el ITM. Bien, gracias. Gracias. Gracias.